Tu corazoncito está ocupado yo lo sé Pero tú me gustas y nadita puedo hacer Te tengo una propuesta, la tomas o la dejas Yo solo espero y quiero prontico una respuesta Seamos amantes, me llamas un ratico a mi de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte Seamos amantes, me sacas un ratico a mi de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte Ay déjame morderte esa boquita nada más Ay quiero mil quinientos besos tuyos nada más Ay llámame o te llamo, dile ahora y eso está Aprovecha que esta promoción no viene más Seamos amantes, me sacas un ratico a mi de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a mi de tarde en 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 tarde Solo dos y yo Ay mi amor, y nos terminó gustando Más de lo que pensábamos Ay déjame morderte esa boquita nada más Quiero mil quinientos besos tuyos nada más Llámame o te llamo, dile ahora y ahí está Aprovecha que esta promoción no viene más Siamos amantes, me sacas un ratico a mi de tarde en tarde en tarde en tarde en tiesao Que yo quiero mostrarte Seamos amantes Me sacas un ratico a mi de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos truquitos Que yo quiero mostrarte Ay, seamos amantes Cortémonos mal Pasémosla bien Y eliminemos evidencias Venga, hombre Todo un boado hoy, mira que me mojó todo Venga, solo para clase Música 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 Gracias por ver el video.